Buenas chicos, hoy vamos a hablar sobre las películas de acción Esas películas en las que no puede faltar la escena de las balas y el combate cuerpo a cuerpo Pero que logran encantarnos cada vez que las vemos Es bellísimo Por eso hoy te traigo el top 3 mejores películas de acción En el puesto número 3 tenemos Rápidos y Furiosos 8 La saga de Rápidos y Furiosos ha sido una de las más grandes en la historia del cine Esta octava entrega comienza cuando Toretto y Letty se marchan de su luna de miel a Cuba Una vez allí Toretto tiene que solventar una deuda de su primo Entonces se envuelve en una carrera con uno de los locales de aquel lugar Al final Toretto gana y el personaje local en vez de enojarse por esto Termina dándole su respeto a este Tienes mi respeto Stark La recompensa por haber ganado era el auto de su rival Pero Toretto en vez de tomarlo para él se lo regresa Y todos pensamos algo como que Actúas en forma extraña Pero no es todo Luego en Cuba conoce a la más mala de las malas Quien lo obliga a trabajar para ella Y sus amigos, familia y equipo se proponen matarlo Pero Letty sabe que Toretto no es así Así que ella piensa Algo anda mal Entonces propone encontrarlo en vez de matarlo Y así se envuelven en una loca historia que tiene muchas cosas Pero sobre todo mucha acción La película comienza con nuestro protagonista siendo expulsado de la Organización Mundial de Asesinos Y con un precio millonario sobre su cabeza Pero gracias a las reglas Se le da un periodo de gracia de una hora Antes de que todos los asesinos empiecen a buscarlo Lo que le da a la película un ritmo más frenético y veloz que las anteriores Gracias a las magníficas habilidades de John Logra salir ingleso de Nueva York Y esta película no es única solo por su protagonista Sino también por las coreografías de los combates cuerpo a cuerpo Y disparos que resultan tan fascinantes como hilarantes Esta cosa es real hijo Y también las locas reglas que tiene esta película Que a pesar de que es una película llena de asesinos Todos son capaces de cumplir las reglas al pie de la letra Algo que no pasa a menudo en muchas películas Vaya, eso explica muchas cosas Si tú eres fan de las películas de acción y no has visto esta Pues entonces corre ya a verla Porque es una total obra maestra Número 1 Misión Imposible 6 Repercusión Misión Imposible 6 es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos Porque es una película llena de riesgos y aventuras Que lo llevan hasta un punto donde es muy difícil de superar Inclusive para el director mismo de la película La historia nos cuenta el intento de recuperación de tres núcleos de plutonio Que están a punto de caer en manos de una organización que los volverá bombas nucleares Para desatar el caos a nivel mundial El problema es que esta vez el gobierno no iba a dejar el equipo de Misión Imposible solo Sin supervisión Entonces tienen compañía de un violento agente de la CIA ¿Eso rimbó? Es un poeta Es un poeta Y como si esto no fuera suficiente También se encuentran a la gente británica Ilsa Faust Que regresa para poner fin a los acontecimientos de Misión Imposible Nación Secreta Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Así nuevamente nuestro protagonista se ve envuelto en una historia de acción Pero sobre todo sufrimiento para él Que es lo que caracteriza en sí la película Es una de las mejores películas Así que si no la has visto, corre a verla Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy Suscríbete a mi canal Si te gustó el video Si conoces alguna otra buena película de acción que podría estar en este top Déjala en los comentarios Hasta la próxima, chao